¿Por qué Kicillof fue el ministro de Economía de todo el segundo mandato de Cristina? Kicillof fue el que avaló el cepo cambiario. Kicillof fue el que avaló el cierre de las importaciones. Kicillof fue el que avaló los edines y ese vergonzoso blanqueo que ni siquiera los beneficientes animaron a blanquear. Kicillof es el mejor responsable de las consecuencias inflacionarias que hoy padecemos. La verdad es que a mí no me confunden, no era Lorenzino el responsable, era Kicillof el responsable. Lorenzino ponía la cara y en los reportajes pedía irse. Kicillof es el gran responsable.